El caso que pude resolver fue por pensión alimenticia de mis niñas, el papá no estaba de acuerdo y yo tampoco, no conocíamos de valores, así que accedí por este motivo al centro de mediación. Me acerqué a uno de los mediadores que estaba ahí, me indicó qué era lo que necesitaba, yo le supe decir y le supe contar los problemas que tenía y así fue como ella me solicitó los documentos para comenzar el trámite y me fijó una fecha, me dio un documento, me fijó una fecha para así convocar a la primera reunión con el papá de las niñas, ya pudimos llegar a un acuerdo y sanamente se firmó, se pactó el trato y así es como yo ya me encuentro, como madre tranquila porque las niñas ya están recibiendo lo justo y el papá está cumpliendo responsablemente con lo que se acordó ese día y así de rápido fue el proceso. Yo se lo recomendaría a toda la ciudadanía, a todo el país, a todas las personas que tienen un conflicto, que se acerquen al centro de mediación porque se encuentran servidores o mediadores muy capacitados, sumamente capacitados, que brindan confianza, que brindan más que todo la solución a los conflictos de una manera rápida, de una manera cómoda, sin abogados, sin tantos gastaderos de tiempo, de dinero y le brindan la solución prácticamente a sus problemas.